Buenas y buenas chicos y chicas, amigos de Digital Militian, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Trujillo y hoy estamos aquí en Wolfenstein The New Order. Ya sé que este juego salió hace un par de semanitas, pero bueno, como dije también en el vídeo que subí de Trials el otro día, es un juego de estos que he comprado por Ebay y, bueno, voy a ir dándole a nueva. Vamos a ponerlo en Atrepeteno, que será dificultad media, sí. Aceptar. Vale. Es un juego de estos que compré por Ebay y lo compré por 20 eurillos, así que merece totalmente la pena. Cuando el juego nuevo está a 70, ¿no? Y salió hace una semana y media o así. A ver, vamos a ver qué nos cuentan. Un perro. Bueno, es un juego que es transgeneracional. A ver qué nos cuentan, ahora lo comento. Son los motores rugientes de estar entre guerreros. Venimos de la noche. Vale, pues ya parece que se acaba esto. Mar Báltico, cerca de la costa de Alemania, 1946. Bueno, muy interesante. A ver, nos movemos aquí. Vamos, que se mea el tío. Ah, pues a lo mejor no va a semear, campeón. Bueno, lo que decía, es un juego transgeneracional, por eso estamos en PlayStation 4. Ya sabéis, lo tenéis a 1080p. Vale. Yo tengo que fijar el tubo. Y entonces los gráficos, pues, no son tan buenos. Ah, mira, fue el line. Mira, unos alicates y alambre. ¿Y eso dónde se coge? Aquí, así, mira, cuadrado. Cuadrado, cuadrado, vale. Cuadrado para coger cositas. Coño. Yo lo fijo, yo lo fijo. Mira, mira, ponemos el alambre, que me quemo, coño. Bueno, por eso, como decía, veis que los gráficos tampoco son súper alucinantes, ¿no? Tendrá cosas de la nueva generación, como la iluminación y todas esas cosas. Que sigue todo por la escotilla. Vale, aquí será. Vamos por aquí. Y lo he comprado, no he jugado ningún otro... Vale, vamos a tirar estas cosas. No he jugado ningún otro Wolfenstein, pero tengo entendido que este juego es un reboot, ¿no? Que reinicia la saga, creo. No lo sé. A ver, rompemos. Rompemos. ¿Qué me queda por aquí? Esto ya se va cayendo. Y este aquí. Joder, si es que estamos al ras del agua. Vale, volvamos a la cabina. A ver qué ha pasado aquí. Ya que nos han volado aquí un cacho. A lo que decía, la iluminación sí está bien, así, esta que es así... Chula, ¿no? No sé cómo se llama. Seguramente tenga un nombre. Porque le gusta poner nombre a todas estas cosas. Coño. Torreta. Esos aviones parecían raros, ¿no? Tenían así como cosas rojas. No me suena a mí esto de haberlo visto nunca. Ya no he entendido que el juego es más en el futuro que en el presente. Se puede aquí poner un poquito esto. Vale, inventamos ese. Hostia. Que pasan muy rápido algunos. Vale, estos son buenos. ¿Eso qué es? ¿Bueno o malo? ¿Cómo era ese cabrón? Hostia. Es que hay algunos que pasan demasiado cerca, tío. Y no... No me da tiempo. Joder. Vale, no pasa nada. Mira, ese me lo he cargado. Vale, ese no. Que hay algunos que hay que mantener pulsados. Si no... Es imposible. Creo que he dado más a enemigos que a amigos, ¿sabes? Pero bueno. Coño, que por aquí también hay. Vale, otro más roto. Se me está rompiendo la cabina. Supongo que eso reflejará un poco la vida. Aunque tengo 137 ahí abajo. Ya no sé a cuál disparar, tío. ¿A cuál disparo? Coño. Estoy un poco anonadado. No sé a cuál dar. Ah, yo disparo a todo y ya está. Si mato a algún compañero, yo qué sé. Son nuevos superaviones Harriers. Son nazis machos. Vaya tecnología tienen. ¿Cuál? A ese. Coño. No me ha dado tiempo. Nada, supongo que es lo que tenía que pasar. Sí, porque no me ha salido nada de... De que he perdido ni nada. Coño. Mira, mira. Está intentando devolver a la vida. Tengo una guerra que ganar. Tengo una guerra que ganar. Coño, que se viene eso encima, eh. Ah, pues no. Vale, vale. No hace gracia porque... Ah, mira, un botiquín. Porque deja el avión ahí libre así como si nada, ¿sabes? Como si no te pudiesen matar ni nada. Coño, tío. Lo que se nos mete. Vale, le damos a la palanquita. Ah, coño. Que tienen ahí un... Un esterroto. Ya entiendo su problema, Condor 9. Veo humos líquidos saliendo de sus timones y los alerones. Están hechos una pena. Sí, esto se maneja. Veo que un de nevea el único. Me sube el que es con la... ¡Ah! Condor 9. Adelante, Condor 9. No, Condor 9, joder. Condor 9. Condor 9. Vamos, adelante, Condor 9. Ando, aquí, Condor 9. Quiero que... Guayan, 109 aéreo transportado. Muy bien, Pipi. Escucha y preste atención. Bien, el cimón del piloto. Sí, señor. Bien, quiero que lo sujete bien fuerte con las dos manos y lo mueva hacia usted. No lo gire, ojo. André Calorrito solo debe llevarlo hacia el pecho. Sí, señor. Vamos, elevalo. Elevalo. Lo que funciona. Nos estabilizamos. Bien, soldado, Wyatt. Necesito que haga una cosa más por mí. Señor. Tenga un hombre listo en la escotilla lateral. Vienen visitas. ¿Qué me dices? ¿Qué lateral? Abro la escotilla de la cabina. Vale, pues este lateral. Vale, somos Blaskovic. Coño, si tenemos un motón ardiendo. ¿Me tengo que saltar? ¿Pero qué haces, puto loco? Madre, madre, madre. Que se cae, que se cae, que se cae. Vale, no. Ha llegado, ha llegado. Hostia, tú. Vamos, Blaskovic. ¡No! Bueno, pues al agua. ¿Qué ha pasado? No sea alemán. Consulta el mapa para ver dónde se encuentra tu próximo objetivo. Vale, pulsa el cuadro para continuar. Avance y pulsa L3iX para saltar con carrerilla. Vale, vale, ahora es la buena. Agárrame, tío. ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Cómo que hurra, señor? ¿Qué es eso? A ver, dame una metralleta, coño. Me lío a tiros con los nazis. Cerrada. ¿Tú qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? Ah, mira, un botiquín para mí. Vale, vamos a avanzar. Hola, buenos días. ¿Qué tal la mañana? ¿Tú correcto? Oye, tío, te veo con miedo, ¿eh? Para ser negro te veo también muy pálido. Eso es cierto, ¿eh? Vale, vamos para abajo. Coño, ¿pero qué ha pasado aquí? Venga, levanta, chico. ¡Vamos, coño, espadila! ¡Vamos, soldado, joder! ¡Cómo me molan estos juegos! Coño, que nos están tirando cosas. Pero vaya compañeros. Usted también podía girar un poco. Y la guerra. Las tengo agarradas, yo os lo prometo. Vale, vale, vale. Un amerizaje. Vamos, Vlaskovic, coño. 16 de julio. Dos días después de mi cumpleaños. ¡Uy, el negro, bestia! Por eso tenía cara pálido, coño. Coño. Y se llama Hitler. Bueno, un perro mecánico, ¿no? Coño. Hostia, terrible. Hostia, madre mía. Me ha metido a la nave de un golpe. Vamos, tira para adentro. ¡Ey! Compañeros. Yo no sé si salir ya, ¿eh? Yo tengo miedo. Ah, tendré que coger la radio. Aquí está. A ver, Fergus. Fergus, informe de situación. Blasco, aquí vamos de mal en peor. Estamos atrapados en un avión mientras una infernal bestia blindada se nos intenta comer. Va en serio. Tengo el mismo problema. Estoy rodeado de chatarro. Nos tenemos un problemita, ¿no? A mí no me suena que los nazis tuvieran esos perritos. Aquí estamos atrapados. Pero si puede llegar a la torreta de la cabina de ese avión que ahí quizá pueda matar a la bestia. Las armas cortas seguro que no valen para nada. ¿Lo puede venir nadando? No se le ocurra sacar la cabeza del agua y todo irá bien. Buen plan, Fergus. Voy para allá. Joder, me voy a jugar a dar la vida, Fergus. ¿Pero salgo ya o cómo vamos? Yo quiero ir por aquí. Buscamos armas. Ah, que reventamos cajas. Coño, mira, vida. Ya estamos al 100 de vida. Esta caja se revienta. No. Avanza y pulsa L3 y círculo para... Coño. Vale, vale, vale. Tío, yo quiero una metralleta. Sobrecarga. ¿Qué dice este de matar? Al agua. Vamos, Fergus. Hoy no es nuestro último día, hermano. Por aquí. No hay que sacar la cabeza. Supongo que será por aquí. Tampoco creo que no lo compliquen mucho. Esto que es una mina de estas subacuáticas. Vamos a evitarla por si acaso. O a lo mejor simplemente marcan el camino, ¿no? Sí, porque ahí nos ponen al cuadrado. Coño, qué susto. Joder. Vamos, que me quedo sin respiración. Joder. No puedo sacar la cabeza. Siempre he muerto. Qué aguante tiene este tío, ¿eh? Vamos. Hostia, aquí ha faltado el típico... Coger aire que parece que se va a morir. Vale, aquí estamos. Tranquilos, hermanos. Esa bestia no volverá a molestaros. A ver. Ah, si a calvo. Fácil, hombre. Si queden tan fácil miedo me da, ¿no? Porque quiere decir que van a salir más. ¿Ya? Ah, solo eran dos. Pues mira, perfecto. Salimos por aquí. Vamos, Fergus. Dame un arma, joder. Capitán, ahora seré sargento, por lo menos. No, no quiero oírlo. Vámonos a casa. Pues claro, joder, dímelo ya. No te hagas el duro. Curiosamente, viendo esto... Hoy, ahora mismo, cuando estoy grabando este vídeo... Hace 70 años del desembarco de Normandía. Vale, vale. Nos dan aquí el arma. Mapa actualizado que tengo que correr a tope, ¿no? Su fusil. Bueno, ha dicho que corra. Pues yo corro. Hostia, hostia terrible. Hostia terrible. Hostia terrible. Vamos. ¿Por aquí? ¿Y si esto qué es? Blindaje será, ¿no? Mueran, jodidos nazis. Vamos por aquí, a ver... Soldado nazi de 1946. Ah, mira, torretas ahí automáticas. Vale, vamos a coger granaditas. A tope podemos llevar tres. De momento, luego no sé si habrá mejoras. Sobrecarga, sobrecarga. No sé para qué vale eso de la sobrecarga. Ah, vale, va bajando. ¿Y esto qué? ¿Le pego aquí cuatro tiros detrás y se rompe? O quizás con un cuchillo. O quizás me están diciendo que tiro una granada, ¿no? A lo mejor así aprendo cómo se tiran. ¿A qué botón es? Ahí, ahí es. Vale, pues ahí está. Recogemos otra para recargar. Vale, vamos por aquí abajo. Tengo un casquito por aquí. L1 y mueve. Para asomarte por debajo. Ah, coño. ¡Uf! Qué chulo esto, tío. Parece una giliboyez, pero... Coño, qué susto, el hijoputa. Pero, pero, cuchilla, cuchilla. Hostia, tío. Es que no sé cambiar de arma. A ver, pues mantén pulsado R1 para entrar al menú. Ah, coño. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Es que me estoy haciendo los controles, tío. Y digo, coño, al botón de lanzar granada que he usado antes no será para usar... Para sacar armas, ¿no? Pues sí, sí que lo era. Hostia, es terrible, tío. Joder, vale, vale, vale. Y luego es que estaba dando al cuchillo, pero le estaba dando mal. Este compañero, qué muerte más poco digna, ¿eh? Ahí, en plan, chupando la pared. Vale, tengo 20 de vida, ¿no? Porque la he jodido bastante. Vale, ¿por dónde es? Si quiero, a la derecha. ¿Qué? Que me matan, que me matan. Vale, hay coberturas que se rompen. Hay un poco de destrucción. Tampoco mucha. No me... Esperado por dónde me han dicho que vaya. Pero bueno, vamos a meternos por aquí. Mira, 6 balas. A ver, vamos a cambiar de arma, tío. Yo quiero una con munición. Este. Joder, ¿eh? Estaba sin recargar. Esto es una... Parece un STG de esas, ¿no? De... Como la de Alcalo Duty 5. Vale, a ver. Por aquí había vida. Esto me interesa. Vale, he perdido mucha práctica en los shooters. Ya lo estaréis viendo porque... Un casquito por aquí. Porque hace mucho que no juego a ninguno, realmente. Esto no hay que romperlo, ¿no? Como antes. ¿Esto qué es? Un mapa. Vale. Ah, mira. Tenemos ahí imágenes de las trincheras y tal. Ah, vale, vale. Pues sí que ir para el otro lado. Vale, pues ya me ha quedado clarito. Un mapa para abajo, joder. Es que... Son muchas cosas que ir asimilando. Esto no se me va a abrir de golpe ahora y me va a asustar algo. Vale, no he cerrado. La munición veo que tampoco nos sobra, ¿no? Tengo algo a tener en cuenta. ¿Quién me dispara? Vaya robots, ¿eh? Estoy un poco flipando. Vale, vale. Aquí está. A ver, tírate para abajo. Las cosas estas yo casi preferiría que las cogiese automáticamente solo, ¿no? Coño, qué susto, hijoputa. Tío, apuñala, apuñala, coño. Joder. ¿Eso qué es? Ah, vale. Es que me parecía que había salido algo rojo por ahí. Uy, le he dado sin querer. A ver, muere, cabrón. Te apuñalo mil veces. Qué susto me ha dado, joder. Munición pesada. Pues que hay tantas cositas que coger, tío, que voy más atento a coger todo que a... Vale, a ver, yo tenía un mapa. ¿No era por aquí recto? Ah, vale, no. Ahora bajamos y vamos a la izquierda. Que es por aquí por donde hemos llegado a estas trincheras. Vale, van cayendo bien. Vale, vale. Es eso, ir acostumbrándose. Hola. Le quita el casco o no sé. Aquí lo mejor en este juego es ir pulsando el cuadrado todo el rato. A ver, coge eso, jodido. A ver, coge esa, hombre. Ahí. Estaba ahí escondida, macho. No me quiero dejarna. Tiro armas a tope. Joder. Mil cosas, tío, para coger. Acércate sigilosamente y pulsa R3 para derribar. Ahora vamos a coger. Sigilosamente. El cuello. Explorador 1. Hola. Toma, jodido. Ah, pues también hay algo de sigilo, ¿no? Eso está bien. ¿Por qué juegos en plan Call of Duty? Que aunque intentes ir en plan sigilo, no. En cuanto te acercas. Anda, mira. Una Walter de estas. Mira, 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 mira. Cómo le sale ahí la sangre en plan a borbotones. Es gracioso porque está mal hecho. Vale, más cositas. Vale, no. Ahora vamos a sacar ya esta. No vaya a ser que nos encontramos con alguno aquí de frente y nos asuste. Vale, no. Este nos da aquí lo mismo para matarle. Pues eso, como decimos. Si hay juegos como en Call of Duty, que simplemente llegas y en cuanto estás a X metros cerca, ya el tío se da la vuelta automáticamente y... A no ser que sea un script de estos, ¿no? Que está hecho a posta para que la cuchilles. Vale, aquí hay mucha gente. Vamos a intentar hacerlo aún con sigilo. Hay que matar al general. Uy, qué bien me vendría una pistola con silenciador. Adiós al general. Que por cierto, para ser general lleva muy poca protección, ¿no? Morir todos, cabrones. Hostia, no. Nada. Tiran. ¿Esto se podrá hacer así? Ya te cargamos. A ver, venga, asoma ahí. Perfecto. Ya no le queda mucho, queda ahí uno. Sobrecarga. Vale, bien. Ya estoy guardando ahí a la izquierda, parece. Vale, vamos a coger de todo. No me quiero dejar nada, tío. Vale, ahora hay que recurrir un poquito al mapa. Vale, aquí adelante hay que hacer algo. A lo mejor ese que he matado no era el general. El general ya está aquí dentro a salvo. No, pero aquí me ponía que había que hacer algo. A lo mejor reventar esto, ¿no? Vamos a salir fuera. Vamos a tirar una granadita. Sí, reventamos el arsenal. ¿Y el otro tengo que ir o no? Vamos a ir, ¿no? A ver qué es. Vale, es que las voces están muy bajitas, tío. En comparación con los estallidos y cosas de esas. Bueno, en cabrones. Granadas caen demasiado para mi gusto, ¿eh? Está un poco exagerado eso, pero bueno. Esto es algo que siempre me ha hecho mucha gracia. Yo no sé cuánto pesaron una granada de esas, ¿vale? Pero la tiran como si fuese en un niño. Es que no tienen fuerza ni nada. Venga, sí. En fila, en fila, en fila, en fila. Venga, venga, más. Recargo. ¿Esto qué es? Qué chulo, ¿no se puede coger? Anda, mira, aquí hay que reventar esto. Ah, no, no. Pensaba que había que activar la bomba esa. Pero no, no la llevamos. Anda, mira. Esto está muy chulo, que si revientas cajas, pues tengas cositas dentro, ¿no? ¿Esto se puede coger? Madre mía, chaval. Qué gustazo. Qué gustazo. Vamos a poner aquí la bomba, que para eso la hemos cogido, ¿no? Botoncito. Trae mi arma para acá. Aléjate ahora. ¡No! Esto por querer coger el arma, coño. Joder, aquí al final voy a acabar sabiendo alemán y todo. Me van a venir hasta bien para cuando me tenga que ir de España e irme a Alemania o algo de eso a buscar trabajo. Ay. Tampoco pensé yo que tuviese tanta efectividad la bomba esta, ¿no? Joder, si tampoco explota tanto, ¿por qué me he muerto? Vale, entonces, ¿por dónde? Esto se cae y vamos al mismo sitio. Y ahora... Ah. Ahora de aquí no tengo mapa. ¿Esto qué es? Sobrecarga. Hostia, cuidado la torreta. Oye, 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 oye. Relájate, tío. Vale, me voy. Vamos a recular un poco. Lo que no entiendo yo muy bien de este juego es por qué no tiene online, ¿no? Realmente no creo que fuese tan difícil implementar un sistema online, ¿no? Ya tienes las armas, tienes un poco todo. Pues yo que sé, te haces tres o cuatro mapas o mapas del propio juego, como hacen en Call of Duty. Los sacas del propio modo historia. ¿Cómo reviento yo a ese, tío? ¿Cómo reviento yo a ese, tío? Poquito a poco. Ah, mira, pues sí, le he matado. Solo que ahora alguno irá a ocupar su lugar. Oye, ¿mis compañeros dónde están? ¿Por qué huir solo? Ya que les he salvado, me podían ayudar, ¿no? A ver, venga. Poquito a poco. Poquito a poco a los cojones. Coño, qué susto. Es que se van rompiendo, tío, las columnas. Parece que no, pero... Pero te van jodiendo, ¿eh? Vale, vale, vale. Venga, joder. Transmitiendo alarma. Ahora veo eso, ¿sabes? Ahora me fijo. ¿Y esto? Ah, el mapa. Perfecto. Vale, vale, vale. Mira, cogemos cinco de blindaje. Granatendice. Anda, anda, que te he dado, cabrón. Quizás habría que ser el mazo de guay y llevar dos. Va a ser el doble de mortal, ¿no? Vamos a coger un poquito. Ah, o sea, que he estado siempre disparando la de la derecha, ¿vale? Así que no estaba disparando las dos realmente. Vale, es que cuando llevas dos, claro, lo que haces es con el de la izquierda disparas la de la izquierda y con la otra, pues, la otra. Vale. ¿Por dónde hay que ir? Hay que subir. Pero antes de nada, míralo. Había que asegurarse. Vale, esto. Sobrecarga. Siete balitas. ¿Por aquí abajo? No, por aquí abajo. Volvemos a donde antes. Pues sí, hay que subir para arriba. Paso de coger esa tocha porque vamos muy lento. O sea, y a mí me gusta ir rápido. Y cierto, estoy viendo que el personaje se mueve bastante rápido, con bastante soltura. Y eso me gusta, ¿no? Porque le da un poco de rapidez al juego. O sea, están abajo a tiros. Que esto tiene que retumbar en un búnker de la hostia. Y aquí están tan tranquilos en plan... Pues yo qué sé, como quien se está tomando un refresco. Morir, cabrones. ¡Nazis! Doble de recarga. Mira, un trofeillo. Venga, asómate, campeón. Uy, me he quedado sin balas ya, tío. Yo lo que necesito es munición. Que sin munición no vamos a ningún lado. Y es que con esto te lias a disparar, tío. Y te lo gastas tú y no te das cuenta, ¿eh? Vale, por aquí. Tranquilamente. ¿Esto qué es? ¿Se puede coger algo? Voy aquí. 30 balitas. Sobrecarga. Sobrecarga. Vale, perfecto. Vamos a volver a mirar. Vale, habrá que subir una planta más, ¿no? Porque aquí no nos deja. Vale, aquí no es... Vale, es que me lío con los botones. Anda, mire, tenemos pistolas dobles también. Vamos a llevarlas a ver qué tal. ¿Qué cojones? Joder, me tiran granadas. Qué hostilidad. Ah, a lo mejor hay que ir ahí, ¿no? Sí, ahí va a ser. Pero bueno, antes de nada vamos a matar a esta. Ahí está, a esta. Entonces... Ah, cinco balas solo tienen. Vale, casi mejor vamos a sacar la metralleta, ¿verdad? Aunque sea solo una para poder apuntar. Ay, que me equivoco de botón, tío. Es que tantos juegos que juego, macho, al final acaban mezclando los controles. Que no sé por qué no lo hacen, ¿no? Las propias empresas. Más o menos estandarizan un poco... ...los controles, tío. Es decir, que para sacar la ruleta esta de... ...de las armas sea siempre el mismo y tal, no sé. Sería mucho más cómodo para el jugador. A ver, esto habrá que romperlo, ¿no? Para que no dé por culo a nuestros aviones. Ah, mira. Matar. Ah, coño, que ahí hay un tío. Joder, no lo había visto. Y eso... ¿Me ha disparado alguien? Yo no me he enterado. Yo sé que había que ir aquí, que esto brillaba. Ah, coño, si son municiones y cosas. No pensaba que había que tocar ahí algo. Vale, a ver. Siguiente objetivo. Ah, vale, que sí, coño. Que ahí a la izquierda había otro pasillito. Por eso acaba de explotar aquí una granada y por eso está este hombre aquí. Pero muérete, campeón. ¿Por dónde? Ah, por aquí, ¿ves? Es que no lo había visto yo esto. Vale, esto que es, munición. Uy, era una nota. A ver. Quiero la paz. Quiero la paz. Dice el Führer. Él llegaba y te invadía tranquilamente. Esto no sé para qué vale. Y ala, si tú le disparabas, pues claro, él te disparaba, ¿no? Porque él quería la paz. Estos alemanes, tío. Así, ahí, ahí. En fila, en fila. Muy bien. Uy, uy. Así, 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 así. En fila, en fila. Todos juntitos. No me complique mucho el gameplay, que luego me canso y me mareo. Venga, tú también, aquí, en fila. Venga, ese. Asoma tú un pelín más. Ahí, bien, muerto. Venga, perfecto. Vamos a coger esto. Munición ligera. ¿Tengo granadas o no he vuelto a coger? Porque yo veo que me tiran muchas, pero luego no las recupero, tío. Cuando cojo de los cadáveres. Uy, mira, un casquillo que se ha quedado flotando. Uy, ahora le toco y sale disparado. Qué chulo. Qué chulo el fallo, digo. ¿Me vas a hacer subir para matarte? Pues ya está muerto. Ah, ya se ha muerto solo. Mira, cogemos de todo. Lo mejor es esto, ir mirando al suelo y ir machacando el cuadrado. Porque si no, te dejas todo, tío. Vale, aquí a la izquierda me dice que hay algo. ¿O no era aquí? Sí, es aquí. Aquí es. Carta de Oscar. Coño, qué susto me ha dado. Jodido. Uy, y otro. Vale, 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 vale. Tranquilos. Pensaba que se había matado a todos. Vale. Campeón. Uy, aquí escucho a otro. A la izquierda. Digo a la derecha. Izquierda si eres diléxico. Vale, vamos a sacar un arma de verdad. Vale, es que... Vale, le das en la pierna y ya se cae. Vale. Vale, todo recto. Aquí. Hola, buenos días, ¿qué tal? Venga, ven aquí. Uy, ¿qué ha pasado? Y no utiliza los cañones. Hostia, ¿eh? Como para dar con esto a alguien. Vale, uno menos. Y se quedan parados, tío, ¿eh? Pedazo de inteligencia artificial. ¿Vale, ya? Pues venga, salimos. Y aquí otra vez habrá que hacer lo mismo, ¿no? Ir aquí a la derecha, en efecto. Hay muchas interrogaciones en el mapa, pero no sé qué son, así que... No nos lo marca como objetivo, será algo secundario, coleccionables o algo de eso. Y eso ya no me interesa tanto, así que vamos a continuar un poquito más. A ver, recogemos. 25 aquí. Esto de pasar por el fuego no me gusta. Que quema. Hostia, ¿eh? Les he desintegrado con el cañón ese. Alucinante. Vale. Cogemos esto. Vale. Ah, lo abrimos normal. Hostia, chaval, qué susto. Hostia, tú, que me pilla el pie. ¿Pero esto qué se creen? ¿Que es un perro de verdad o qué? Me han tenido que destrozar la pierna. Hombre, ya te he pagado yo antes salvándote la vida, ¿eh? No te voy a devolver ningún favor, hijo de puta. Ahora estamos en paz. Presten atención, muchachos. Esto ha pasado de ser un tiro al pato a un gran golpe. Detrás tenemos la columna central del ejército. ¿Pero qué ha tenido un poco, cabrón? Se presenta el soldado Gates, señor. Bien. Loco y entregado. Bienvenido a la guerra. Coge esto. Bueno, al fin tenemos al general Calavera más cerca que nunca. Tiene una herida muy fea, soldado. No deje de curársela. Si eliminamos al general, le cortamos la cabeza a la maquinaria a Crow. Si no, se nos comen para desayunar. ¿Se encuentra bien, hijo? Señor. Tengo los ojos mellándome. Y estoy a punto de vomitar. Es normal. Solo son nervios. Te enseñaré un truco. Inhalé. Puente hasta cuatro. Exhalé. Puente hasta cuatro. Ya está. Mientras le ponen el culo como un toma de los Frankensteins, nada disputantes. Así que mejor que nos preparemos. Esta vez lo conseguiremos. Y ahora, ¡en marcha! ¡Vamos! Lo gracioso es que se queda parado en todo el medio, ¿no? Como si no pasase nada. Bueno, a ver qué va a pasar, ¿no? Ahora, después de esta cinemática, iremos dejando el vídeo, que llevamos ya 40 minutazos. Pero 40 minutazos de depuración. Entran y localizan la sala de control de esa gran puerta debierta y nos la abren. Si ven un arma nacida, la cogen. Será mejor que las nuestras. Pero el resto descubriremos desde abajo. Bien. Con la puerta abierta, entramos nosotros. Nos abrimos camino para el edificio y nos vemos arriba. Encontramos a Calavera y le pegamos un tiro en el cabello. Bueno, un poco raro ahí. Como digo, esto estará guardando ya. Nuevo objetivo. Ya lo dejamos para el siguiente episodio. Vamos subiendo tranquilamente en este bonito paseo vertical. Y nada, espero que os haya gustado. Si es así, por favor, darle me gusta a favoritos. Suscribiros si todavía no lo estáis. Y un saludo. Y hasta la próxima. Adiós.